Hola, ¿qué tal? Solísima otra vez. Yo quería mostrarte Creator Studio. Es una plataforma del mismo Facebook que te permite chequear todo tu contenido desde un solo lugar. Por ejemplo, acá puedes ver todas las publicaciones y el desempeño que ha tenido cada una de ellas. Puedes publicar tal y como lo harías desde Facebook y también tienes acceso a otras herramientas que encontrarías en la misma plataforma de Facebook. Ahora, para Instagram también es sumamente interesante. Mira, te voy a mostrar qué tan fácil es publicar desde la plataforma. Puedes incluso hacer esto que algunas herramientas pagadas no te dejan, que es tener publicaciones en carrusel, varias fotos en un solo post de Instagram. De aquí podría simplemente darle publicar en Facebook también y puedo programarlo, puedo guardarlo como un borrador o publicarlo ahora. Esto ya lo había subido, así que le quiero mostrar una cuestión más que es Instagram TV. Desde la misma plataforma puedo subir videos directamente a Instagram TV. De hecho, así voy a subir este video de acá. Y eso es todo. Me parece una plataforma bien chévere para estar sumergiéndote y es gratis, así que lo puedes probar así. Entras a tu página de Facebook, vas a herramientas de publicación y te va a salir aquí a la izquierda, Creator Studio. Le das clic y ya estamos. Eso es todo por esta herramienta y nada, me comentas cómo la estás usando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!